desde marchena sevilla andalucía aquí estamos de nuevo para continuar con nuestros vídeos semanales en nuestro canal de incubadoras caseras también tenemos vídeos aquí lo tenéis en este enlace en nuestro canal secundario hecho en casa para complementar un poco la información hoy vamos a hablar de los diferentes componentes de la incubadora no hemos tenido ahí primero un ventilador un motorcillo de volteo de los que se utiliza en los microondas una bombilla un foco dependiendo de la zona donde nos estáis viendo se le llama con un nombre o con otro y muchos de vosotros diréis ya has hablado de los componentes de la incubadora casera y es cierto hemos ya hablado bastante largo y tendido de diferentes componentes de que nos tenemos que adaptar al sistema y que podemos utilizar otros diferentes siempre y cuando consigamos lo que buscamos que son unos parámetros ideales de incubación pero hoy este vídeo lo vamos a comenzar hablando de los diferentes problemas que os encontráis a la hora de utilizar componentes sobre todo con el voltaje vamos a verlo detenidamente y veréis lo que trato de deciros con todo esto normalmente una pregunta que me hacéis es porque siempre que hago los montajes o hablo de los componentes y demás hablo de 220 voltios y es que 220 voltios es la tensión que tenemos en nuestros hogares aquí en españa 220 voltios en alterna entonces nosotros siempre hemos dicho en algún que otro vídeo que vosotros dependiendo del país donde os encontréis tenéis que adaptar el montaje a esa tensión muchos de vosotros tenéis en vuestros hogares 110 voltios y no representa mayor problema simplemente que los componentes tienen que ser de esa tensión de trabajo de 110 también muchos de vosotros incluso aquí en españa tiene en sus casas en el campo en otros sitios y demás donde tienen las incubadoras y los animales placas solares y otras cosas y a lo mejor andan a 12 voltios pues tienen que adaptarse a los 12 voltios por eso es importante importantísimo que antes de comprar un termostato un ventilador la fuente de calor resistencia de silicona o el motorcillo de volteo es importante que miréis su tensión de funcionamiento en los que recicla y pues tenéis que tener más cuidado todavía si cabe porque pues muy sencillo porque los ventiladores o abanicos como los llamáis algunos si los sacamos de los ordenadores de las computadoras normalmente vienen funcionando a 12 voltios catastróficos si conectamos un ventilador de 12 voltios 110 o a 220 porque porque automáticamente se quemará además su tensión es diferente ya no es alterna es continua y tenemos que andar mirando el positivo y el negativo vale antes de entrar en materia y enseñaros más cosas pues quiero deciros que tenéis que prestar mucha atención al voltaje de los componentes normalmente los traen serigrafiados en alguna parte si los compramos ya sabéis lo que tenéis que pedir no pedir cosas a lo loco ni tampoco pedir unos termostatos que después os van a dar problemas y vaya a dar por perdidos con evidentemente la pérdida también económica si ya veis vídeos donde se utiliza un termostato en concreto y se desglosa todo lo que es conexión programación calibración ajuste pues para qué cambiar y no sólo en este canal el nuestro de incubadoras caseras hay muchos canales en youtube buenísimo donde también hay personas que hacen un buen trabajo mostrando diferentes modelos de termostato nosotros no ganamos nada y más de una vez hablando con vosotros me decís recomiéndame uno yo me iría al más fácil y si tengo por delante un tutorial un vídeo donde explican un modelo en concreto para qué nos vamos a complicar si ya lo tenemos todos es gana de lanzarnos a aventuras que a lo mejor no podamos al final con ellas ahora bien si tienes conocimientos de electricidad de electrónica y quieres experimentar con otros modelos es lo que solemos hacer nosotros cuando sale algún modelo veo que usáis mucho frecuentemente algún modelo en concreto pues ya por curiosidad si lo puedo comprar pues lo compro lo pongo en mi banco de pruebas e intentamos sacarle lo mejor aprender nunca está de más pero ya digo es complicado conocer todos los modelos que hay ahora mismo en el mercado que son muchísimos fijaros en esta bombilla que la tenía por aquí cerca como fuente de calor pues no creo que presente mayor problema suelen traer serigrafiada en la parte de cristal tanto la potencia como la tensión de funcionamiento en nuestro caso 220 voltios igual ocurre con la resistencia de silicona o la resistencia si no lo traen pues cuando las pedimos tenemos que buscar pues esa tensión que no es otra que 220 voltios siempre hablando en nuestro caso nosotros corremos un riesgo que estamos con bastantes voltios y si nos equivocamos y pusiéramos 110 pues reventaría explotaría y 12 voltios pues ya ni te cuento pero si por ejemplo tenemos en nuestro hogar 110 y nos equivocamos y ponemos 220 pues no la quemaríamos simplemente funcionaría a menor potencia y evidentemente desprendería en menos calor vale es lo importante que tenemos que saber comentaros que si utilizáis resistencia de silicona también suele presentarse un problemilla y es que algunas son de mala calidad y si las entrecruzamos entre ellas el revestimiento de silicona desprenderá un humillo que nos indicará primero que es tóxico y segundo que se está deteriorando será una resistencia que no permitirá que la enrollemos sobre sí misma entonces si vemos que ocurre esto lo mejor sería desenrollarla y ponerla sobre una rejilla metálica en la que no coincidiera un extremo con la otra o sea que no se cruzarán y así evitar que se deteriorará y fijaros esto es un ventilador que es lo que solemos usar nosotros o parecidos a la hora de hacer nuestras incubadoras ahí ahora se ha enfocado es que tengo grabando de cerca perdonadme los desenfoques también soy mucho los de vosotros que nos preguntáis pues las características de los ventiladores que solemos usar hay muchos modelos diferentes muchas marcas diferentes que ponen en venta este tipo de ventiladores y ahí tenéis las características veis en nuestro caso 220 a 240 voltios la frecuencia de 50 a 60 hercios y ahí tenéis pues prácticamente su impedancia es sólo para que lo tengáis como referencia los que usáis pues en vuestro caso ventiladores de ordenadores reciclados y demás ahí lo tenemos enfocando la cámara pues tenéis que saber que casi todos van a 12 voltios y además en los cables con calor con un color cambiante sobre todo rojo negro los van a delatar el positivo y el negativo vale simplemente eso que tenéis que estar pendientes al voltaje de los ventiladores que uséis para vuestras incubadoras caseras es muy importante porque ya muchos de vosotros me comentáis que por las prisas o por desconocimiento rápidamente hacéis el montaje lo hacéis todo perfecto pero claro se escapa ese detalle y por eso queríamos hacer este vídeo en el día de hoy y fijaros la bombilla en un primer plano con zoom bastante cerca no quiero meter la mano en el plano porque si no se va a desenfocar igualmente si utilizáis bombillas como fuente de calor pues ahí tenéis serigrafiada pues la potencia 40 vatios y 220 voltios en el propio cristal aparte de la marca y otros datos que prácticamente no pasan de ser números de series y otras cosas no potencia y voltaje normalmente nosotros hasta el momento las potencias que hemos usado para nuestras incubadoras de mediano tamaño han sido de 60 vatios con 60 vatios hemos tenido de sobra incluso para hacerla en caja de cartón que no mantiene mucho la temperatura o en cajas de plástico si tenemos un habitáculo que sea por ejemplo de panel sandwich contrachapado o por ejemplo los congeladores de frigoríficos frigoríficos neveras y estos pequeños electrodomésticos grandes electrodomésticos que están preparados para mantener el frío igualmente van a mantener el calor e incluso podemos poner resistencias de menor potencia porque la mantendrán perfectamente y rápidamente llegarán a la temperatura indicada y ahora fijaros en este motorcillo de volteo ahí como veis serigrafiado viene su número de serie de 220 a 240 voltios la frecuencia de funcionamiento y las revoluciones que nos interesa de 2,5 a 3 revoluciones por minuto para que os hagáis una idea tiene algo menos igual o menos de 4 vatios de potencia estos motores son muy muy usados muchísimo son normalmente los que suelen incorporar las bandejas de volteo que hay por ahí están comercializadas de plástico incluso un poquito menos potente lo que pasa que en este caso con 2,5 revoluciones por minuto a 3 necesitaríamos un programador o un timer para controlar el número de volteos no los podríamos dejar siempre en funcionamiento porque sería un funcionamiento no muy suave y bastante seguido vale entonces si te sirve como referencia estos motorcillos los suelen traer los microondas en el plato giratorio de la base que ocurre que en este caso por ejemplo este motorcillo nosotros pues lo compramos en una tienda de repuestos de reparación de pequeños electrodomésticos ahí puedes encontrar sin ningún problema estos motorcillos nosotros ya como estáis viendo los compramos de 220 voltios pero no todos los microondas traen los motores a 220 voltios los traen incluso a mucho menor voltaje por eso siempre es bueno mirar la serigrafía del motor y estar seguros antes de conectarlos directamente a 110 o 220 voltios si no tendríamos que poner un adaptador de corriente no tiene mayor problema sino simplemente que ya tendríamos que meter otro componente más que nos transformará de la tensión de nuestro hogar a la tensión de funcionamiento de dicho componente creedme si os digo que esto que parece una tontería para el que tiene ciertos conocimientos de electricidad va a salvar muchos componentes a partir de este vídeo quizás lo teníamos que haber hecho antes yo creo que cuando hacemos las incubadoras también hablamos de ello pero soy mucho los que os vais incorporando poco a poco y a lo mejor como ya hay demasiados vídeos pues preferís uniros a partir de aquí y no echar un vistazo para atrás cuando yo creo que haya material muy importante muy interesante en los vídeos que ya tenemos en nuestro canal de incubadoras caseras motores fuentes de calor ventiladores termostatos esperemos que se salven muchos a partir de ahora teniendo en cuenta esto del voltaje ahora como siempre hacemos vamos a quedarnos viendo alguna que otra incubadora muestra nuevamente guillermo que pena molestarlo pero el interés de aprender es mucho hacerle una muestra de lo que está en el día de hoy hoy es el día 22 exactamente de 22 huevos de 21 huevos que logré tener en puesta este es el resultado hasta hoy 12 huevos se me dañaron 6 tienen la posibilidad y sólo 3 huevitos 3 pollitos tengo en la incubadora y ya la ves conocer por los vídeos que te envié esta semana te envié ayer mi preocupación es la siguiente porque se dañan los huevos o qué error puedo tener en mi incubadora pues antes de decir nada comentaros que esta incubadora casera en un microondas es de guillermo o talvaro que es precisamente quien nos hacía esa consulta siempre lo digo lo digo una vez más nos gustaría que nos dejarais el comentario de qué es lo que puede fallarle a esta incubadora a pie de vídeo siempre mientras más opiniones mejor que mejor desde nuestro punto de vista en un habitáculo tan pequeño como puede ser este en un microondas ya habéis visto que la diferencia de temperatura de lo que marca el termostato a lo que marca esa referencia ese termómetro digital es mínima de apenas 0,3 grados centígrados eso se puede deber a la diferencia de altura que tiene en la colocación de la sonda ya que están ahí a ver cuánto abra la puerta se verá nada más abrir a la derecha pero no están las dos sondas a la misma altura como veis la blanca y la más oscurita metalizada del termostato y por supuesto tampoco están a la altura de los huevos que es lo que nos interesa como veis los huevos están dos tres dedos más abajo de la altura en la que están las sondas en la de termostato nos debería dar igual porque supuestamente ya está calibrado pero en el otro termómetro digital no porque es la temperatura que hay a esa altura entonces pienso que puede ser un problema de temperatura siendo tan pequeño el habitáculo habría que ver con toda seguridad qué temperatura hay justo encima de los huevos se podría corregir simplemente poniendo un termómetro analógico de mercurio de alcohol sobre exactamente los huevos sobre los huevos que vienen sin fecundar o vienen con problemas de que son muy viejos o no se han guardado correctamente ahí evidentemente no podemos hacer nada si los huevos no son de calidad ahí no hay milagro posible y también el tema de la bandeja como veis es una bandeja de agua que pilla mucha superficie es alargada rectangular y eso puede hacer posible de que la temperatura no llegue igual a toda la base del microondas a toda la base donde van los huevos así que así a bote pronto viendo esto solo tenéis que tener en cuenta que es muy difícil y complicado sin poder hacer uno sus propias mediciones puede que sea un problema de temperatura de temperatura por no colocar las ondas en el lugar correcto y porque esa bandeja de huevos pilla demasiado preferiblemente poner en cada rincón bandeja más pequeñitas para que así la temperatura pueda ser lo más homogénea posible en la base yo empezaría primero por medir temperaturas en las cuatro esquinas y el centro aprendiendo día a día un poquito con todo con todo lo que tengamos a mano de todo se aprende mirando viendo los resultados que han obtenido otros compañeros en fin intentando mejorar día a día qué es lo que tratamos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras ahora dejo con jesús gonzález de fuentes de andalucía tiene una especie de cuaderno de campo le gusta le encanta y dándole siempre las gracias por colaborar con nosotros bueno en su momento hice un vídeo de una rana pues este es un sapo ellos no no ellos no saltan si no corren o andan vale pero esto aquí había otro ha parecido ver aquí aquí hay otro está más inflado cuando se le molesta se infla tienen en la piel unas protuberancias que segregan una sustancia que es incómoda para los depredadores ellos andan no no corren o sea no saltan como la rana pues hasta aquí hemos llegado como siempre esperando que cualquier cosita que hemos traído hoy os pueda ser de utilidad en algún día en un futuro próximo y que siempre dando las gracias por estar con nosotros somos cerca de 60.000 suscriptores ya aquí en nuestro canal de incubadoras caseras y alrededor de 20.000 en nuestro canal secundario animaros a que os suscribáis que estéis con nosotros y que aprendamos juntos dentro de este mundo de la incubadora de la incubación un saludo a todos desde marchena sevilla andalucía andalucía y 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